Hola, hoy estamos haciendo un nuevo video para el canal, hoy espero que hayan amanecido fantástico, fantastisimo y felices, con un enorme sencilla, bueno hoy venimos a enseñarles los canales nuevos, bueno los que te preguntarían donde estas, estas son mis vistas, los gustos y likes y comentarios videos y suscriptores, bueno vamos a ir a youtube, ahí aparece para que vean lo que le pico, bueno hoy no puedo enseñar la cara, les digo porque, les puedo decir que porque, bueno aquí está esto, y vean como se ha suscrito, es que estoy con mi otra cuenta, aunque una cuenta, su falso es cuando se te creas bots, es cuando ya te creas cien cuentas y ya, ahí si es los bots, bueno, acá, cuando vayan a los comentarios de este video, por ejemplo aquí, aquí por ejemplo, van así, y va a haber comentarios que dice, uno que dice A, otro que dice A, otro que dice A, así, bueno, eso los borro, porque no es necesario, este, tenerlos aquí, así, no es necesario, es necesario, por eso, por eso, por eso, por eso, bueno, así, por eso, va a haber la cuenta que es la de Buster y Peluso, es esta cuenta, es esta, que, bueno, es esta, que, bueno, es esta, bien, bien, bueno, este, es donde va a ser Peluso, oigan, bueno, es que a mí me hace graciaz, es que dice A, va a haber una cuenta, bueno, va a haber un comentario, allá en un video aquí por ejemplo esta bandita de unas siete va a haber un comentario vamos a meter en esta lista el que ya no lo hice pero bueno 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 va a haber uno que dice así y luego le vas a y luego le pones así y pones listo ya me suscribí así pones y luego ya está igual le vamos a hacer con más cuentas por ejemplo también vamos a poner la de Vaxi la de Vaxi esta de Vaxi vamos a ir así también nuevo Rex18 aunque sea es el canal de Rex vayan a suscribirse también bueno ponen esto no es que no a ver acá esta de ay 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 no sé cómo cómo aquí a ver cuál era lo vas a poner por ejemplo en en cuál en cuál vamos a poner bueno en este de art en este de art que ni sé quién es él es que se pregunta que si soy fan de él ni sabía que existía en YouTube bueno van a poner a así a lo el que ya se haya suscrito pone ya me suscribí ok así va a ser también con mi canal secundario los que se preguntarían canal secundario si ese canal este canal tiene la naturaleza se llama la naturaleza ese creo que va a ser más famoso que este bueno van así de nuevo este van 617 se van a este también de nuevo bueno pero a mi video no a estos estos solo me ponen a lo me ponen listo ya me suscribí así así y así va el chiste ok así va igual va a haber cuentas con la que deja regreso con mi otra cuenta esta esta es la mera mera la escribida bueno va a haber por también va a haber este usuarios que se van a llamar por bueno como te puedo decir como te puedo decir eso que va a haber unos usuarios ahí uno que se va a llamar max 717 bueno él no tiene perfil pero es mi perrito max los que quieran que haga un video la meta de likes es 5 para que vean el de max suscríbanse además les gusta el canal max 717 es este el de max van hacia el video de él es este es este vale ese es el de max ese es el de max ok ok ese es el de max vayan también va a haber un comentario ese de max va a haber un comentario de estoy leyendo para que sepan a ver esto se tarda no se si a ver me voy a meter a cámara para que vean aunque sea mi cara bueno aquí ven ven eso es el de max bueno me meto así de nuevo bueno bueno eso es lo que les estoy contando ahorita que ya se metió aquí vamos a la luz ok ahora si ahora quito esta cámara que vean que ven aquí el sistema 717 no es para tanto pero cualquiera suscribanse al de max ese es el de max ese de azulito es max va a haber un comentario de ese que no se si quieran bueno eso no se si quieran bueno eso es lo que les venía a decir en este video de hoy bueno nos vemos para el próximo video del canal y adiós